...campos, es partículas y campos son más o menos la misma cosa. Y entonces esto no es intuitivo. Porque es una partícula o es un campo y es pues en la teoría cuántica es eso, es que las cosas o están aquí o no están, o sea, tiene una probabilidad de estar en un sitio, no es que esté en un momento cerca. Entonces todo esto no es intuitivo. Y el Higgs, o sea, si existe la partícula, con ella tiene asociado un campo. Entonces son, como que no son cosas que se pares, porque el Higgs es lo que se llama, es un bosón, son partículas que transmiten fuerza, se les llama mediadoras o así, entonces son, una partícula interacciona con otra, puedes verlo como que hay una partícula que pasa la información de una a otra. Es una manera de verlo. Otra manera de verlo es que hay un campo, entonces que la presencia de esa partícula distorsiona todo el campo alrededor, si quieres verlo como en un salón, te lo pintas ahí en 3D, ¿no? Pues como aquí, de pronto en que yo esté aquí hablando... Modifica todo alrededor de mí. Yo estoy hablando y entonces estoy moviendo todo el aire que hay, y serpentes, tú podrías decir que tú que estás ahí, lo que notas es la perturbación del campo, la perturbación del campo en vez de dormir. Pero esto vamos, estoy diciendo así, la grande, es una perturbación de mi campo. Claro, sí, pero eso en la vida cotidiana también lo puedes explicar, como cuando no se descuenta. No es muy fácil hacer paralelismo, no es muy diversión. Ah, a ver, eso es... Ahora acá lo he usado. Eso en particular, sí, por ejemplo, si decís el mes en un lugar...